Gracias Amigos Te invito a la gran feria del libro rellenar que estará celebrándose desde el 28 de este mismo mes hasta el día 4 de diciembre aquí en Atomayor del Rey, ciudad turística estaremos presentándote en el cafecito bohemio todos los cantantes y poetas de Atomayor Haciéndote pasar un momento de mucha alegría, así que no falte desde las 6 de la tarde aquí en el parque Mercedes de la Rocha, no falte y te diremos Si alguna vez advieres de que te mires a los ojos y una beta de amor reconoces en los míos, piensa simplemente que puedes contar conmigo Y si otras veces me encuentro ahoraño y sin motivo, igual puedes contar conmigo Así que no falte, te esperamos